¡Suscríbete al canal! Si me pusiera a contar las veces que intenté no ser tan despistado y aprender a hacerlo bien Quiero demostrarme a mí que no puedo conseguir cocinarte una ensalada y que me aliñes tú a mí Si la cocina es al amor lo que aún abraza el corazón Quiero abrazarte puertas hasta que hiervas de emoción Hay comida más buena que la de mi tía pero puedes aplicarte y superarla algún día Si la fruta es un buen póstrate una buena matedonia Disfrutando la comida escribiremos nuestra historia Seré tu mejor primero, existirá el segundo Si te has helado con hambre puedes repetir seguro Hace tiempo que he pensado en intentar enamorarte Y he decidido que la pasta es un buen plato para entrarte Siempre quise aprender a ser buen cocinero Se debería echar primero Pero... As�� por la comida